Muchísimas gracias a todos los que me han dado fuerza y que les quiero mucho. Agradecimiento de Mateo minutos antes de salir del hospital, donde ha pasado las últimas semanas. Llegó el 12 de enero con síntomas que parecían leves, pero empeoró y tuvo que ingresar en UCI. Allí ha estado 11 días, 6 de ellos con respirador, hasta superar la enfermedad. Hoy él y su familia respiran algo más tranquilos. Ha sido momentos duros, pero ahora contentos y esperando que Mateo se vaya recuperando como hasta ahora. Para el equipo del hospital La Mancha Centro, el caso de Mateo ha sido un reto, porque es el primer niño que han atendido tanto tiempo en la unidad de cuidados intensivos con síntomas graves por coronavirus. Ha tenido un comportamiento tanto analítico como radiológico, igual que un adulto. Y con la fuerza de un adulto ha aguantado la batalla y ha dejado huella. A mí es un niño que me ha robado el corazón por su lucha, por su forma de ser. Se va a llevar con él un cacho del corazón de todo el equipo. Y quieren que esta historia feliz también sea una advertencia. Concienciar de que nadie estamos libres de terminar en una cama de UCI, independientemente de la edad que tengas.